Yo desde mi perspectiva de conocer esta realidad desde la base, desde el día a día del inmigrante aquí, veo clarísimamente que hay una cuestión fundamental. Es decir, aquí se plantea un marco, se plantea, me lo dijeron en el acto, partimos de un marco que tiene muy poco que ver con la realidad. Y si se le quiere meter mano a este problema, hay que afrontar la verdadera realidad. Que es la que están contando estas mujeres, la que ha contado ella, la que han contado de los testimonios. Esa es la verdadera realidad. No la que se ha contado aquí, que también, pero se queda muy corta. Muy, muy corta. Yo le agradezco su intervención y doy la sugerencia que hay una jornada de testimonio. Solo quería decir una cosa. Me parece que todos los representantes, todas las personas que han aparecido ahí, saben que lo que estoy diciendo es cierto. Pero de alguna forma, desde su posición, pues no pueden admitirlo o no tienen, o tal. El año pasado, cuando salió la noticia, cuando salió el bombazo este que decía, ¿saben segura que les había estallado la cara? Les había estallado la cara porque antes no han querido ver. En ese momento, desde Interpresas, se sacó un comunicado diciendo que aquí no pasaba nada. Suscrito ese comunicado por Comisiones Obreras y por UGT. Malamente, parece que a día de hoy han cambiado, han cambiado... En fin, señores, que aquí a esto hay que meterle mano, pero hay que meterle mano a la realidad. No a este marco que casi, casi parece, bueno, en fin, que aquí están pasando cosas, pero que tampoco están graves. Esto es gravísimo. Son miles y miles de mujeres sufriendo. Estas mujeres que se quedan aquí, de las que se quedaron el año pasado, hay en Lepe viviendo en Chabolas, muchas, no en Lepe, en toda la provincia de Huelva. Muchas de ellas ya embarazadas, embarazadas desde julio del año pasado hasta hoy. Y esos niños van a nacer aquí y van a vivir en Chabolas. Y no han visto a nadie de mujeres en zona de conflicto ni de ningún colectivo allí en las Chabolas tratando de ver a estas mujeres. Sin embargo, cuando... Pues entonces, pero es que esto es una cuestión humana. Gracias por su testimonio y lo va a repetir. Esto es una cuestión humana, no solo de dinero, de humanidad. Gracias. Gracias. Gracias.